Bienvenidos a este video número 52 del curso de AutoCAD 2011 Una vez que ya hemos aprendido a dibujar elementos y a modificarlos muchas veces deseamos conocer las dimensiones y mantenerlas plasmadas vamos a ver como podemos hacer eso vamos a irnos a esta parte de la cinta de opciones que es annotation y vamos a utilizar este comando que nos dibuja las acotaciones o dimensiones vamos a ver todas estas opciones vamos a iniciar con la primera opción que es lineal dice crea una dimensión lineal vamos a ver como funciona dice que especificamos el primer punto de la línea de origen normalmente especificamos los dos puntos de la distancia que nosotros deseamos conocer una vez que damos los dos puntos nuestra cota nos da la opción de ponerla arriba o abajo dependiendo de donde queramos con un clic se queda estática y ahora si podemos ver este es el valor de la distancia de nuestra línea vamos a ver ahora la siguiente opción que nos da AutoCAD que ahora será alineada bien vamos a darle este punto primero y este punto un clic queda estática y ahí está nuestra dimensión alineada es lo que mide nuestra línea 1.8 vamos a ver que diferencia hay entonces entre la alineada y la lineal vamos a ver ahora los mismos puntos pero en lugar de alineada lineal la distancia vemos como esta respeta únicamente la distancia vertical sin embargo esta mide el total de la línea ahora vamos con el siguiente que es angular esto es muy muy interesante porque podemos saber el valor del ángulo entre estas dos líneas por ejemplo dice seleccione arco, círculo o línea seleccionamos ahora seleccionamos esta y ahí nos marca 129 grados siempre seleccionaremos las dos líneas que estén interviniendo en el ángulo que nosotros deseamos conocer por ejemplo vamos a ver ahora este ángulo angular esta y esta y ahí está puede ser esta interior o puede ser la exterior lo que nosotros deseamos ahí está ahí lo dejamos siguiente comando que sería longitud de arco pero muy sencillo tenemos un arco nos dice que seleccionamos el arco polilínea seleccionamos y ahí nos da la distancia esa es la longitud de nuestro arco siguiente comando sería radio y diámetro bueno estos corresponden a los los círculos no tenemos no vamos a dibujar uno radio seleccionamos el objeto y nos da su radio 2.12 para el diámetro bueno lo mismo seleccionamos seleccionamos el elemento y ahí nos da el diámetro pues el doble 4.24 y para finalizar veremos este que pues nos ubica también los diámetros o los radios de arcos que tenemos un arco damos un clic damos un clic aquí en este punto y ahí vemos como nos da el radio de este arco así que a un arco le podemos conocer su longitud la longitud del arco y el radio de el círculo al que pertenece este arco bien en el siguiente video aprenderemos un poco acerca de como modificar los parámetros de estas cotas o estas dimensiones por ahora es todo muchas gracias y nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video